Sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, que por mi causa nadie cometa un error, y que no falle en alguna cuestión de halajá, y que por dicho motivo mis compañeros se burlen de mí, y que no diga que lo impuro es puro, ni que lo puro es impuro, y que mis compañeros no tropiecen en una cuestión de halajá, y no permitas que yo me burle de ellos, Talmud Berahó 28b. Salom, Salom, estamos desde la Yeshiva Tefilah de Med, quienes hablan Liad Khoem El-Shahar, también de la Yeshiva. Vamos a continuar con un estudio más del Rabino Hayi HaLevido Nim, lo encuentran en el libro El Ser Judío, que es una guía para la observancia del judaísmo en la vida contemporánea. Este libro fue publicado por la Organización Cionista Mundial del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Yáspora en Jerusalén, en el año 5739, desde la creación o en el año 1978, de la Era Común. En esta ocasión vamos a hablar sobre los lugares de reunión, como lo son la Sinagoga, el Benjamidrash. Nos dice la Torá, en Éxodo 25.8, Y harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, dice la Torá. Repito, está en Éxodo 25.8. Pero entonces, ¿qué es una Sinagoga? Una Sinagoga es cualquier edificio o habitación destinada a la plegaria. Ese ha sido siempre y todavía sigue siendo un objetivo primordial. Sin embargo, en toda la literatura rabínica, solamente una vez, en el Guitín 39b, es denominada como la Casa de Oración, que es el Beite Filar. Desde sus comienzos mismos, después de la destrucción del primer templo, en el año 586, antes de la Era Común hasta el día de hoy, ha sido generalmente asignada como Beite Knesset, que literalmente significa Casa de Congregación o Casa de Reunión. El término griego, para Casa Judía de Oración, del cual deriva la palabra Sinagoga, es el hecho de la traducción literal Beite Knesset. El nombre mismo enfatiza el hecho de que la Sinagoga tuvo otras finalidades, además de ser un lugar de culto público en aquellas épocas. El rol tradicional más notable que tiene esta es el del ser centro de estudios religiosos, especialmente para adultos. Y de aquí que el término Beite Midrash, Casa de Estudio, se transformó en sinónimo casi Beite Knesset. El Beite Midrash pudo haber sido una habitación separada, intermedia, al Beite Knesset o el mismo lugar utilizando para ambos propósitos. Ahora, el estudio de la Torá durante toda la vida siempre fue alentado y ha ocupado un lugar incluso superior de la misma oración. Y el estudio de la Torá es equivalente a todos los mandamientos. El estudio de la Torá no solo se convirtió en parte integrante del servicio de las oraciones, sino que se reunían grupos de estudio inmediatamente antes y después de los servicios de finalizar los estudios de la Torá. El papel de la Sinagoga, como Beite Midrash, lugar para la continua educación judía durante toda la vida, permaneció constante. La literatura pública de la Torá, la pronunciación semanal del sermón, que es el drashah, o la literatura de los exégesis, de los sabios, que es la práctica que se remonta a los comienzos de la época talmúdica y constituye en parte del programa de estudios que se convirtió en parte integral del servicio. Más aún, el servicio de las oraciones en sí mismo contiene pasajes destinados a permitir a una persona cumplir con el deber mínimo de estudiar la Torá. Ahora, la Sinagoga ha servido también a menudo como centro para la educación formal de la niñez y juventud. El Talmud relata que existían 480 sinagogas en Jerusalén y cada una de ellas tenía una escuela elemental, que es un Beit Sefer. Y una escuela secundaria, que es un Beit Talmud, el Beit Sefer debía enseñar las escrituras y el Beit Talmud debía enseñar la Mishná. Sin embargo, esa función se modificó a través de los siglos y se utilizó diferente en cada país y cada comunidad. Como una extensión de sus funciones educacionales, la Sinagoga lo proveía también, o sea, una Sinagoga local, los servicios de biblioteca para la comunidad. Así como encontramos también la disposición definitiva de que los residentes de una ciudad deben obligarse mutuamente a comprar un rollo de la Torá y los libros de los profetas. De manera que pueden leerlos cualquier persona que así lo desee. En nuestros días en que los libros se imprimen, cada uno puede obligar a la comunidad a adquirir los libros impresos necesarios tales como la Biblia Hebrea, completa obviamente, con los comentarios de Rashi, la Mishná Yod, el Talmud completo, el Rambam, las 4 selecciones de Shul Hanaru, de modo que la persona que así lo desearé pudiera ir a estudiar en ellos, la Sinagoga o en el Beit HaMidrash. También fue el lugar donde se guardaba esta biblioteca religiosa para un uso público. Ahora, ya sea un propósito o por el hecho de que la Sinagoga fue generalmente el único edificio público de la comunidad, era también el lugar donde se efectuaban las reuniones y asambleas de la misma y donde se discutían los asuntos de una vida diaria de la comunidad. La Sinagoga también servía como organismo de servicio social mediante la colecta de fondos y para dispensar la caridad a los pobres, préstamos a los necesitados y también para proporcionar hospitalidad a los viajeros, obviamente. También albergaba generalmente el tribunal rabínico local, que es un Beit Din, y aunque el nombre Beit Keneset, casa de congregación, refleja más exactamente el término Beit de Beit Tefilá, casa de oración, el amplio campo de actividades que tradicionalmente llevará a cabo la Sinagoga, la tradición adjudica a la Sinagoga no solamente gran importancia, sino también gran santidad. Los sabios la consideraron el segundo lugar después del templo y se refirieron a ella, así como también a las habitaciones destinadas al estudio como el Midrash Mied, el pequeño santuario, eso lo encuentran en Meguila 29a. Este término fue derivado de Ezequiel 11.16, seré para ellos un pequeño santuario, o sea, eran llamadas pequeños santuarios. La divina presencia en la Sinagoga fue destacada continuamente. Es típica la interpretación dada en el Salmo 82.1, donde dice Dios está en la congregación divina, que fue aceptada en el sentido de la presencia de Dios en la Sinagoga. Rezar en una Sinagoga se consideró como el mérito mayor de rezar en cualquier otra parte, y los sabios tuvieron una sinagoga con gran estima, y sin duda desempeñó no solo un papel vital para fomentar y fortalecer la fe de Israel, sino que también fortaleciera su fuerza social, que dio coherencia a una comunidad judía que se encontraba cerca de ellos. A pesar de haber sido siempre una institución central en la vida judía, la Sinagoga nunca fue sinónimo de judaísmo, importante esto. A pesar de haber sido siempre una institución central en la vida judía, la Sinagoga nunca fue sinónimo de judaísmo. Existen sinagogas, pero no se puede hablar de la Sinagoga como una institución autorizada de la fe. El judaísmo no está encargado de ninguna institución, sino en la Torah, tanto la Torah escrita como la Torah oral. En cierto momento, el Sanedrín, la Suprema Corte Religiosa, ejerció una autoridad centralizada, pero en los 18 siglos posteriores de esa autoridad, se difundió entre los dirigentes rabínicos de diversas comunidades, ya no directamente de ellos, sino de cada dirigente rabínico. La Sinagoga es un lugar sagrado únicamente en virtud del uso de que se le destina a oraciones y estudios religiosos. Como institución, cumple ciertas funciones exigidas por la fe. A saber, la oración, el estudio, la atención a los asuntos comunitarios y a obras de beneficencia. Sirve también para promover y fomentar la vida religiosa en la comunidad judía. También contribuye a su cohesión. La Sinagoga no solamente es un instrumento de la fe judía. Más aún, el funcionamiento de una Sinagoga no depende de un sacerdocio. Cada aspecto del servicio religioso puede ser, y por lo general es conducido por los mismos laicos, y poseen el conocimiento y la instrucción necesaria para hacerlo. La administración y el mantenimiento de la Sinagoga está generalmente a cargo de los laicos que se ofrecen voluntariamente o son elegidos para puestos directivos, aunque lo preferible y usual es que una congregación contrate los servicios de un rabino para que proporcione una guía, una dirección y un liderazgo religioso a la comunidad. También existen sinagogas, especialmente las comunidades pequeñas que funcionan sin rabino. Tradicionalmente, el rabino sirve en la comunidad, no a una sinagoga. Si al rabino le sirve a la comunidad, más no a la sinagoga. Los ideales religiosos del judaísmo y su conciencia social no necesitan ser expresados explícitamente a través de la institución de la casa de oración. Pueden muy bien expresarse y muy bien a menudo lo hacen a través de otros organismos de la comunidad judía. Tampoco es necesario que se expresen a través de un dirigente oficial de la sinagoga o de un funcionamiento religioso para construir una legítima expresión del judaísmo. El grado en que una sinagoga es representativa del judaísmo aparte de su función como lugar de reunión para la oración está determinado en gran parte por la calidad de las personas que se encuentran en su fuente en un momento determinado sean estas rabinos o laicos y también por la calidad y devoción de la congregación en sí, obviamente. Ahora toquemos un tema importante, la sinagoga como institución. Separemos los temas. Las sinagogas son las instituciones autónomas y se establecen, se organizan y mantienen y controlan localmente por cualquier grupo de judíos que deseen tener una sinagoga para ellos. Cada sinagoga es independiente de las otras y está gobernada por un grupo de funcionarios electos y una comisión directiva. Aunque cada sinagoga está limitada en esencia por los códigos de la ley judía en sus prácticas rituales, no hay nada que impida a cualquier sinagoga establecer su propia política, sus propios procedimientos tanto en asuntos rituales como en los asuntos de carácter general que existen en organismos nacionales. Las sinagogas con los cuales están identificadas la mayoría de las mismas son de organismos de carácter general propias de cada sinagoga. Estas no tienen que asociarse a otras sinagogas, son totalmente voluntarias y no tienen el poder de imponer sus decisiones a las congregaciones locales. La situación difiere en Gran Bretaña donde la dirección central de las sinagogas posee mayores poderes. Los judíos ortodoxos en los rituales de sus sinagogas y en los procedimientos se sienten ligados por las leyes de oración y por los procedimientos sinagogales formulados por los códigos judíos de las leyes. Los fallos de sus rabinos en todos los asuntos rituales se aceptan como obligatorios. Las prácticas de las sinagogas de aquellos judíos que no se someten a esas guías dependerá del grado de su propio sentimiento a favor o en contra de las estructuras tradicionales. De esta manera, las sinagogas que pertenecen a grupos de la misma denominación pueden diferir considerablemente de sus prácticas religiosas y de la manera en que éstas se conducen en sus respectivos servicios religiosos. Ahora, la influencia y la actitud del rabino es casi siempre un factor poderoso, pero la libertad para elegir a un rabino que identifique con las opiniones de la congregación significa que tal influencia es a veces, aunque no siempre, más teórica que efectiva. Aunque las oficinas de empleo de los seminarios rabínicos sirven como bolsas de trabajo para ubicación de rabinos y establecen las reglas básicas para la entrevista de los candidatos y de las condiciones de sus contratos, ellas no pueden imponer a un rabino a la congregación y el contrato se hace entre ésta y el rabino. La congregación tiene la libertad de elegir sus rabinos y también puede decidir no renovar el contrato del rabino. Cuando un rabino sirve, a la congregación más de 10 años seguidos se le considera generalmente como permanente, aunque tampoco esto es universal. Cualquier judío es libre de entrar y unirse a la congregación para rezar en cualquier sinagoga independientemente de su propio nivel de observancia o de su grado de devoción religiosa. Sin embargo, en el marco de la experiencia americana la diferencia está entre afiliarse a una sinagoga y simplemente rezar en una de ellas, como de ser comprometida por el no indicado. Es posible que una persona se afilie y sea miembro de una sinagoga sin que ni siquiera asista a ella para rezar y es posible que una persona reza en forma regular en una sinagoga sin ser miembro de la misma. Ahora, ser miembro de una sinagoga americana es considerado más una cuestión de afiliación que una cuestión de práctica religiosa. Ser miembro implica el pago de una suma determinada como cuota anual. Las cuotas son la principal fuente de ingresos para la mayoría de las sinagogas y les permite funcionar durante todo el año. Ser miembro de una sinagoga expresa la voluntad de apoyar y mantener financieramente a esta institución religiosa. Es como un impuesto voluntario si se requiere y refleja el deseo de ser considerado como un miembro de una comunidad con orientación religiosa. No indica necesariamente la observancia personal o nivel de devoción religiosa. Esto último puede ser juzgado por otros criterios tales como la regularidad con la que la persona acude a rezar la sinagoga, el grado de observancia de la amplia gama de mitzvot y de las normas ético-morales de una persona debido a que la afiliación implica el pago de cuotas. Siempre hay personas que no pueden afrontar esas erogaciones o que desean gastar dinero en otros asuntos o en estos asuntos. Allí en donde las comunidades judías tienen el poder de imponer contribuciones, parte de las mismas recaudadas de todos salvo de los más indigentes, se destina al mantenimiento de la sinagoga local y no es necesaria la cuestión de pago de cuotas directas de afiliación. Cuando se hablan de integrantes indigentes no se está diciendo de gente que viva en la calle o algo así, es gente que no tiene cómo ayudar en esos momentos al sostener la sinagoga. Por eso se les nombra como indigentes, pero no en términos despectivos, sino en términos de que no pueden afrontar unos gastos extras en su casa para poder ayudar a la sinagoga. Obviamente, cuando el sujeto cambia su estatus económico, logra una posición social mejor o un empleo mejor, obviamente ellos empiezan a poder contribuir. Cuando no se puede contribuir se les denomina como indigentes, pero no en el término despectivo de que viven en la calle o algo así. Es gente que no puede en ese momento ayudar a sostener las comunidades. Entonces, este destino recordado de estas personas se destina al mantenimiento de la sinagoga local y no es necesaria la cuestión del pago de cuotas directas de la afiliación. Para los Estados Unidos, se estima que la mitad de las familias judías del país no son miembros de ninguna sinagoga, aunque la cuota de afiliación varía de una sinagoga a otra, desde cantidades insignificantes hasta sumas bastantes importantes según el tamaño y el presupuesto de la sinagoga, con excepción de los dos días de Rosh Hashanah y el día de Yom Kippur, en casi todos los miembros de una sinagoga asisten todos los servicios en ella. y el limitado número de asientos en cada uno se restringe el número de personas que pueden ser ubicados en ella. De esta manera, se limita la adjudicación de asientos a los miembros que mantienen la sinagoga. Incluso, aquellos que no están afiliados a una sinagoga y que no se preocupan por contribuir al mantenimiento de esta durante todo el año, no son excluidos, obviamente, de concurrir a la sinagoga y pueden rezar en ella sin cargo alguno durante otros 362 días, incluyendo cada uno de los 52 sábados y todas las demás festividades principales. Solamente, en excepción de Rosh Hashanah y Yom Kippur, que es donde más asiste la gente. Entonces, deben hacer una selección de las personas que deben estar ahí porque se ganaron el puesto, no pueden recibir a toda la cantidad de gente que llega porque, obviamente, el espacio no va para tanta gente debe hacer como una selección de ciertos cupos y estos cupos se los dan a las personas, obviamente, que contribuyen con la sinagoga. En algunas congregaciones, la filiación se calcula sobre la base de aquellos que reservan asientos para los servicios de las grandes solemnidades, más que en términos de cuotas anuales. Prácticamente, no existe ninguna sinagoga que no adopte disposiciones especiales para acomodar para acomodar a las personas indigentes, inclusive en estos servicios solemnes. Digo que la ley judía no permite manipular dinero en sábado y las festividades, no se practica en las sinagogas la colecta de dinero y a pasar un platillo en los servicios matutinos de los días de la semana se acostumbra, aunque no es obligatorio, que los asistentes a las oraciones depositen algunas monedas o una alcancía de caridad. Las personas de otras religiones siempre son bienvenidas a una sinagoga en cualquier momento si desean observar un servicio. Pero no se requiere ninguna disposición especial, salvo para las grandes solemnidades Rosh Hashanah o Yom Kippur, y ello por razones que se han estado hablando anteriormente. Ahora, cuando se habla de que cualquier persona de otras religiones pueden asistir, no es que llegue al lugar y entró como si nada, sino que primero tiene que sacar una cita con el rabino y conocer a la persona para que de autorización de que pueda entrar a estos servicios. Puede que los deje entrar, puede que los deje no, porque puede incurrir en las prácticas de de proselitismo estas personas que lleguen y intenten hablar de cosas que no están acordes a como se debe hacer un servicio religioso judío y empiecen a imponer o a tratar de explicar sus prácticas religiosas, sus observances religiosas en una sinagoga judía. Entonces, primero se hace la cita con el rabino, se conoce la persona para no dejar tampoco entrar a cualquier persona que quiera imponer sus propias creencias religiosas, sino solamente como un invitado más, por así decirlo, para que pueda observar cómo se hace. Si una persona que no es judía quiere ir a hacerlo, primero contacte al rabino de la sinagoga para pedir su autorización, sino obviamente cuando llegue allá pues va a tener, va a pasar un mal rato con la persona, con las personas que se encuentren nadie en el servicio. Ahora, la responsabilidad de las sinagogas hoy en día, aunque el propósito fundamental de la sinagoga es servir como lugar donde los judíos puedan reunirse para rezar, tal reunión será significativa a largo plazo únicamente si quienes dirigen las sinagogas actúan también efectivamente en aquellos otros ámbitos más amplios de los que están de lo que sea implícito históricamente. ahora, la sinagoga puede y debe ser un instrumento para la educación religiosa y espiritual de sus miembros desde los más jóvenes hasta los más ancianos, de manera que puedan aprender a apreciar mejor el significado y el sentido de la fe judía y obviamente expresarla en su modo de vida cotidiano. Tanto la observancia de la ley ritual como la puesta en práctica de los mandamientos éticos morales del judaísmo, esta educación puede ser proporcionada ya sea en forma directa o indirectamente, obviamente en formas educacionales. Los programas para los jóvenes proporcionan educación e instrucción no formal. La responsabilidad de la sinagoga es fomentar y apoyar todo esfuerzo y todo proyecto que sea fundamentalmente para la supervivencia de nuestra fe y de nuestro pueblo, de reconocerse en el papel de Eretz Israel como elemento en la fe de Israel y debe estimularse a una vinculación viviente con la tierra santa a la vez de ayudar en otras a formar posibles formas de seguridad en este país. Es responsabilidad de la sinagoga fomentar el verdadero centro de la vida judía que es el hogar judío. Si el hogar es fuerte en su judaísmo siempre habrá necesidad de una sinagoga pero si el hogar judío es débil también las sinagogas están en peligro de desmoronarse. Es responsabilidad de la sinagoga fortalecer la lealtad no a sí misma como institución sino a Dios a quien sirve a la Torah como mandamiento divino y es la devoción de las mitzvot a las enseñanzas de la Torah lo que constituye la medida de la fe del judío y no a la lealtad alguna de una institución más que todo es para la fe. Los dirigentes de una sinagoga deben considerar a la institución no solo como un lugar de reunión para rezar sino también como un instrumento para promover activamente todos los valores de la fe judía en otras palabras la sinagoga moderna debe ser el vehículo para la educación judía formal y no formal para el desarrollo espiritual y religioso de sus miembros y para alentar a la aplicación cotidiana de los valores del judaísmo en cada uno de los ámbitos de la vida el éxito o el fracaso en la sinagoga debe juzgarse de acuerdo a la efectividad con con que cumplen cada una de estas responsabilidades estos papeles deben ser desempeñados por las sinagogas especialmente en la diáspora donde incluso el judío que no es muy devoto que no se preocupa por rezar regularmente y para quien la casa de oración desempeña un papel relativamente secundario se afilia a una sinagoga y forma parte de una congregación puede hacerlo en forma de identificarse como judío o identificación que él desea y busca la afiliación a una sinagoga es la manera más obvia de expresar tal identificación en la diáspora independientemente del grado de la asimilación de la persona una persona puede también unirse a una sinagoga para permitir a sus hijos aprovechar las oportunidades educacionales y culturales que ésta brinda a los niños y también a los jóvenes o pueden también afiliarse a una sinagoga porque la vida social de esta comunidad particular se desarrolla alrededor de una sinagoga y no quiere sentirse excluido de ella o puede unirse a una sinagoga particular para mantener una adhesión familiar incluso si está perdido todo este significado religioso todas estas cosas así son precisamente las razones por las cuales la responsabilidad de la sinagoga en la diáspora son fundamentales ya que incluso en las relaciones con los judíos no religiosos la dirección que esta institución religiosa tiene frecuentes oportunidades para alentar el retorno a dios en niveles más amplios y profundos lo que conocemos también como teshuva la sinagoga brinda oportunidades para transformar un vago deseo de identificación o según otro motivo aprovechar ciertas conveniencias o servicios en una decisión más significativa es más fuerte el judaísmo aún el judío devoto que asiste fielmente a la sinagoga a todos los servicios religiosos tiene todo el derecho de esperar que la sinagoga le ayude a mantener a sus hijos leales a la fe que le ayude a educarlos en el judaísmo y apegados a la religión que le ayude a guiar a sus hijos a resistir las fuerzas asimilacionistas tiene todos los derechos para pedir que la sinagoga no solo suministre libros en su biblioteca o beid midrash de manera que sus hijos puedan educarlos y estudiarlos sino que provea también un maestro y organice las clases para enriquecer su propia comprensión sobre temas judaicos y que brinden también oportunidades de contactos sociales con los demás miembros de la congregación además de los encuentros casuales antes y después de los servicios en Israel donde la vida misma de la sociedad judía es donde es posible encontrar valores religiosos culturales y costumbres judías reflejadas en la mayor parte de las instituciones públicas y en las ceremonias donde hay escuelas de tendencias religiosas reconocidas por el gobierno donde los libros judíos están disponibles en las bibliotecas públicas y las universidades ofrecen cursos de estudios judaicos y donde la mayor parte del bienestar social es responsabilidad del gobierno y no de las comunidades basadas en la sinagoga forzosamente queda esta limitada al culto de la continuación del estudio de los adultos debido a que las fuerzas que se mueven a los judíos no religiosos a unirse a una sinagoga en la diáspora están neutralizadas en Israel por el carácter judío del país en su totalidad solamente los judíos que asisten regularmente a una sinagoga por lo menos en Shabbat y en los servicios de las festividades tienden a afiliarse a ella formalmente pero incluso en Israel existirían grandes oportunidades para expandir la influencia de la fe religiosa y del modo de la vida de un devoto las sinagogas se convierten en instituciones activas y militantes en lugar de permanecer pasivas si ofrecerán servicios y facilidades adicionales a los jóvenes durante las horas postescolares o durante los periodos de las vacaciones escolares o iniciarán otros programas atraerán aquellos elementos que en la actualidad no se encuentran en ningún interés en ella o en el modo de vida religioso no hay duda de que inclusive en Israel la sinagoga puede servir como instrumento más efectivo para la preparación de los niños judíos en los caminos de la fe y las mitzvot y como vehículo para alentar el retorno a aquellos que se alejan de la religión que pueden servir como una fuerza vital en la integración de nuevos integrantes judíos a la vida social y cultural de la comunidad un liderazgo rabínico y laico sensible a estas posibilidades puede lograr mucho en este terreno otro tema importante que cabe destacar es el comportamiento ya hablamos una afiliación pero como comportarse uno en una sinagoga cualquier comunidad judía habitada por lo menos por 10 varones que se conoce como un miniam debe tener un lugar especialmente dedicado a reuniones para rezar este lugar se denomina sinagoga o Beit Knesset el término en yiddish es shul los residentes de un pueblo pueden obligarse entre sí a construir una sinagoga y adquirir un rollo de la Torah y otros libros sagrados en un lugar donde no hay un miniam o sea 10 varones judíos o un quorum para los servicios cotidianos permanentes los miembros pueden obligarse mutuamente a asistir a los servicios religiosos ahora las sinagogas y las salas de estudio donde tiene lugar el estudio religioso deben ser tratados con respeto y reverencia la santidad de un Beit Knesset del santuario de una sinagoga y de un Beit Midrash una sala de estudio es realmente muy grande se nos debe que debemos tener conciencia que la divina presencia siempre habita allí por lo cual debemos conducirnos con respeto y vestirnos con modestia y rezar en constancia con la santidad del lugar tal como el antiguo templo de Jerusalén fue considerado el gran templo de la fe judía de modo similar cada sinagoga y cada cada lugar cada casa de estudio que se considera como un Midrash Mead un pequeño templo es una réplica espiritual más pequeña del santuario seré para ellos un pequeño santuario lo encuentran en el libro de Ezequiel 11.16 no se debe comer ni beber en un santuario en una casa de oración no está permitido correr en una sinagoga sino caminar con dignidad y respeto es importante también que es una mitzvah rezar en una sinagoga o en una casa de estudio porque estos lugares están santificados se debe hacer todo el esfuerzo posible a tal efecto incluso cuando uno reza solo hablemos ahora un poco de los servicios del culto los servicios públicos del culto se conducen diariamente en las sinagogas en la mañana y la tarde los servicios del mediodía que es minjá y los vespertinos marif se conducen generalmente inmediatamente antes y un poco después de la caída del sol pero el horario de los servicios matutinos diarios y los del día de shabbat pueden diferir ligeramente de una congregación a otra de modo que una persona debe familiarizarse con el horario vigente de la congregación local un servicio completo de oraciones públicas no puede llevarse a cabo a menos de que seis de los diez o más judíos presentes participen activamente en la oración si este no fuera el caso el oficiante no repite en voz alta la amidad completa sino solamente las tres primeras bendiciones permitiendo a todos los participantes o los presentes a recitar la kedushah a partir de ella se continúa rezando en voz baja para poder completarla muchos siglos de dispersión geográfica y la separación de las comunidades judías condujeron a modalidades ligeramente diferentes de la oración tradicional y a una variedad de costumbres seguidas por las sinagogas tradicionales en las ferias en las diferentes comunidades sin embargo el orden básico de los servicios es exactamente igual en todo lado basado en los lineamientos y principios talmúdicos el hecho de que se asemejen tanto unos como otros a pesar de los siglos de separación es un verdadero motivo de admiración las diferencias aunque sean descubiertas rápidamente por una persona familiarizada con el servicio de oraciones son superficiales no existe una discrepancia sustancial entre los principios legales halágicos o religiosos en la variedad de costumbres que nos dominaban antiguamente ahora solamente y siempre se ha llevado casi siempre el mismo servicio religioso no difieren ni en gran parte ahora esa sola contribuye a la colorida variedad de la vida en la sinagoga judía las dos tradiciones básicas en la liturgia de las oraciones son conocidas como la Ashkenazi que se refiere a las prácticas seguidas por los judíos oriundos de Europa Central Oriental y Occidental y por todos los descendientes de ellos y la otra es la cultura la que sigue la cultura sefardí que son prácticas seguidas por los judíos originarios de España y en los países de la costa mediterránea y por sus descendientes ¿cuáles son? la cultura Ashkenazi y la cultura sefardí las que nací son oriundos de Europa Central de Europa Oriental y Europa Occidental y por todos sus descendientes la práctica sefardí por todos los originarios de España y los países de la costa del Mediterráneo y por sus descendientes las diferencias entre estas dos liturgias sinagogales pueden remontarse a las diferencias de opinión entre los antiguos eruditos de Eretz Israel y los de Babilonia el judaísmo Ashkenazi fue influido por la tradición babilónica en tanto que el judaísmo sefardí adoptó la tradición de Eretz Israel pero inclusive entre los judíos Ashkenazitas las comunidades jasídicas adoptaron algunos rasgos de orden del servicio de oraciones sefardí así desarrollaron una liturgia sefardí que se llama Nusaj Sefarad incluso entre los Ashkenazitas una diferencia que se advierte rápidamente se encuentra en el recitado del Kaddish que en la versión sefardí contiene cuatro palabras más también difieren ligeramente de la primera frase de la Kedushah también los discípulos del gran erudito Ashkenazi Eliyahu Gaon de Vilna siguieron en la sinagoga sus reglas halágicas en materia de oración y de procedimientos que diferían en muchos aspectos de las prácticas prevalecientes en las sinagogas Ashkenazitas de su tiempo de esta manera se desarrolló una liturgia de Gaon Reb Eliyahu que es un Musaj Hagrath debido a que los discípulos de Gaon de Vilna desempeñaron un papel muy importante en los prolegómenos del asentamiento de Eres Israel a lo que fue el comienzo del siglo XIX perdón su influencia en las sinagogas de Israel ha sido profunda y un número importante de sinagogas Ashkenazitas en Israel siguen esta liturgia también hay muchas reglas y disposiciones que rigen el origen de los servicios de las diferentes ocasiones estas deben seguirse de acuerdo a las directivas e inclusiones del rabí o a falta de este de acuerdo con la guía de un seglar compenetrado en la ley relativa a las oraciones que esté familiarizado con las costumbres y tradiciones de la congregación si hablamos de los elementos rituales ahora dice el rabí que una sinagoga grande o pequeña concebida en forma primorosa o sencilla debe contener los siguientes elementos rituales básicos una arca sagrada que es el arón códex que es un armario o una cavidad en la pared en la que se guardan los rollos de la Torah un cifre y Torah la cortina que cubre el arón códex se denomina un parojet el arón códex se ubica generalmente en la pared orientada hacia el este en dirección a Eres Israel en Israel en dirección a Jerusalén también una luz eterna que se llama un un er tamid una lámpara colocada sobre un es una lámpara colocada sobre un tanto delante se coloca al frente del arca delante del arca sagrada que está permitido que esté encendida permanentemente es un símbolo de la indicación bíblica para hacer arder continuamente las luminarias del candelabro en el tabernáculo el lado del arca del velo que está delante del arca del testimonio lo dice el éxodo 27 de 20 y 21 para hacer arder continuamente las luminarias del calendabro en el tabernáculo del lado de acá del velo que está delante del arca del testimonio éxodo 27 20 y 21 bimá es una plataforma tradicionalmente ubicada delante del arca sobre la que se coloca una mesa que conocemos en hebreo como shulján desde esa mesa se lee la torá a la congregación y el oficiante o cantor litúrgico conducen los servicios de la congregación desde allí en la sinagoga sashkenazita se encontrará un atril adicional que es un amud ante el abimá y el aronkodesh a un nivel más abajo de consideración el versículo de lo profundo te invoco que está en el libro de salmos 131 y es de que se conducen algunos servicios en este lugar ahora aunque no es esencial se suele colocar en un lugar prominente cerca del aronkodesh o de la bimá un calendávero o una menorá reminiscencia del candelabro de siete brazos del templo para no duplicar el templo se utilizan calendáveros de seis o de ocho brazos para que no quede igual como en el que estaba antiguamente en el templo por el respeto que se debe se trata de hacer una diferencia aparte de estos elementos los otros símbolos religiosos judíos que puedan ser usados dependen del gusto o de la riqueza también de la congregación o del consejo de arquitectos de la sinagoga vidrieras de colores inscripciones en las paredes tallas pinturas y muchas cosas más que pueden encontrar en este lugar depende también del factor económico de la sinagoga pero lo básico es tener el bimá tener la luz eterna y tener el aaron kodesh obviamente el sefer torá aparte de estos otros de estos elementos como mencionamos las las pinturas los bits de colores inscripciones paredes lo que se quiera poner y demás pueden expresar muchos temas religiosos y reflejar una amplia gama de símbolos religiosos y objetos rituales o episodios históricos de la vida del pueblo judío desde sus comienzos hace ya más de 3.800 años la restricción principal en estas manifestaciones artísticas es la prohibición de representar la figura humana en la sinagoga repito la restricción principal en las manifestaciones artísticas la restricción principal en las manifestaciones artísticas es la prohibición de representar la figura humana en la sinagoga una selección especial para las mujeres una sección perdón especial para las mujeres se conoce como un esdrat nashim es un rasgo antiguo y de característico de la sinagoga tradicional y sigue la estructura establecida en el templo de Jerusalén que proveía un esdrat nashim para evitar toda ligereza falta de coro conducta inadecuada entre ambos sexos que puedan tener entre hogar las multitudes que acudían al templo sagrado quiere decir que hay una sección para las mujeres o una sección para hombres no por racismo o feminismo o machismo nada de eso sino para que haya una distinción para que no se caiga en una falta de conducta indecorosa inadecuada durante los servicios litúrgicos en algunas épocas el esdrat nashim adquirió la forma de una galería en otros periodos estuvo construida por una sección especial separada en el costado o atrás de la parte destinada a los hombres al mismo nivel que está un poco más elevada las opiniones rabínicas difieren acerca de la altura de la división que separa el sector masculino del femenino en la sinagoga que se llama mejitza que varía entre 95 centímetros y un metro y medio de alto fuera de las restricciones que se refieren a la disposición anterior de una sinagoga impuestas por la necesidad de establecer la esdrat nashim y por la posición del arón kodesh y la bimah no existen otras exigencias arquitectónicas específicas para el interior o exterior del edificio de esta manera a menudo las sinagogas han brindado oportunidades para el desarrollo de la creatividad artística y arquitectónica y de las personas que estén sosteniendo una sinagoga ahora hablemos de que personas deben haber en una sinagoga ya hablamos de todos los elementos de la estructura del servicio que se deben prestar pero ahora que personas deben haber en la sinagoga iniciando obviamente está el rabino o un rab como se llama es llamado en hebreo rab que es el guía espiritual de la comunidad su orientación religiosa se denomina semijá la religiosa separación para el desempeño de las funciones sus profundos conocimientos de la torada del talmud y los códigos de la ley su fe y devoción son la base de la autoridad que la comunidad tradicionalista reconoce acepta y respeta en nuestros días las comunidades judías de la diáspora están organizadas desde el punto de vista religioso alrededor de las sinagogas de tal manera que cada rabino es el jefe espiritual de la comunidad de los judíos asociados a esta congregación esta evolución ha obligado a aquel rabino que se preocupe también de no solo la sinagoga como institución sino a la atención de los asuntos puramente administrativos se puede decir mucho en favor de esta evolución de los nuevos tiempos siempre que sea jefatura institucional siempre que sea perdón jefatura institucional no adquiera un carácter primoritario prioritario que desvíe las responsabilidades de la tradición básica del rabino como guía espiritual el rabino no debe limitarse a enseñar la Torah y el modo de vida judío por medio de palabras solamente sino también con su ejemplo personal solo debe enseñar el judaísmo y servir de rector en las instituciones religiosas del judaísmo sino que también debe reflejar personalmente los valores y caminos de la fe que desea infundir en los demás debido a que la Torah confiere autoridad al jefe espiritual para actuar como juez en las cuestiones religiosas que se le presenten en tal calidad el rabino debe poseer la experiencia legal que se requiere de estos poderes de asumir y dictar una decisión él mismo debe ser leal y fiel a esta ley y cumplir devotamente con los axiomas de la fe con los principios ligados a hechos axiomas esto en cuanto al rabino ahora también debe haber un cantor litúrgico que es un cantor litúrgico se conoce también como hasan como se llama en hebreo desempeña el papel de emisario de la congregación sheliak zibur es el que representa la congregación y conduce en sus oraciones frente al poderoso las congregaciones más grandes o más ricas del cargo del cantor debería ser de tiempo completo aunque generalmente es responsable de la conducción del principal servicio de oraciones del shabbat y de todos los servicios de las festividades puede tener otras obligaciones relacionadas con los programas locales de música en la sinagoga y de la escuela religiosa además se le convoca para asistir al rabino asistir al rabino a oficiar un casamiento y funerales donde el cantor vocal apropiado contribuye grandemente a los servicios según las necesidades de la congregación también existen deberes y responsabilidades en otros ámbitos del trabajo sinagogal y de la educación religiosa que el cantor litúrgico puede ser llamado a cumplir si posee las calificaciones necesarias y sin embargo en los servicios cotidianos y en ocasiones en que el cantor litúrgico está ausente un miembro calificado de la congregación puede ser llamado para que desempeñe este como sheliak zibur en las comunidades más pequeñas donde no hay un cantor litúrgico oficial contratado se convoca a los miembros calificados de la congregación para conducir los servicios en el judaísmo cualquier lego que posea una base educacional judía y un mérito religioso y todo judío debiera tenerlo puede tener el privilegio de conducir todas las partes del servicio religioso la ley judía establece las calificaciones que se esperan de la persona que actúe como sheliak zibur permanente o como hasam de la congregación ¿cuáles son estas? debe ser una persona educada y meritoria cuya reputación no esté manchada por ninguna falta religiosa o moral una persona que haya cometido transgresiones o religiosas o morales está descalificada para este puesto y no ha de ser designada para él mismo debe ser una persona modesta y aceptable para la congregación desde el punto de vista de sus cualidades personales después de todo él los los va a representar ante el señor y ellos deben estar de acuerdo con esta representación debe poseer una voz agradable grata al oído esto no sólo hace que la experiencia de la congregación sea más placentera para los para los creyentes sino que se considera como una expresión de honra al señor cuando una persona inadecuada o no meritoria es admitida para que actúe como Sheliak Zibur solamente en razón a su voz agradable sus precarias son consideradas por nuestra tradición como inaceptables para el santo bendito sea de hecho es considerado como una abominación los que hacen esto apartan el bien de Israel según lo dice la Mishnah Berura 12 sobre el Orahim 53.4 el cantor litúrgico debe ser una persona que entienda cabalmente lo que está diciendo debe conocer perfectamente el significado de las oraciones hebreas y poseer la fe necesaria para recitarlas con toda sinceridad y devoción no debe ser una persona torpe o tonta sino alguien que pueda tratar un asunto en forma inteligente y participar en las cuestiones comunitarias debe estar bien versado en las distintas melodías y en las tonadas adecuadas a los diversos servicios de oraciones en el pasado una persona obtenía esta instrucción en forma autodidacta o aprendiz de un Hassan conocido en nuestros días existen institutos que proporcionan esta preparación para oficiar como cantor litúrgico y también el tener cultura musical y voz es muy valioso para el Hassan en la vida contemporánea y realza su nivel y sus calificaciones profesionales si no se puede encontrar una persona que reúna todas estas cualidades debe elegirse la persona que posea la mayor sabiduría y buenas obras si se debe elegir entre una persona mayor no instruida que tenga una voz agradable a un joven de 13 años que entienda las oraciones que está recitando pero cuya voz no es agradable debe preferirse al joven no debe elegirse una persona como Shelyak Zibur permanente a menos de que haya alcanzado un nivel de madurez equivalente a los 18 años es una cuestión de respeto por la comunidad se considera la madurez como una ventaja para desempeñar este papel pero una congregación puede renunciar a este requisito si consideran adecuado hacerlo se trata solamente de una oración ocasional cualquier persona que haya cumplido la edad de 13 años puede oficiar un Hassan que prolonga indebidamente el servicio no actúa en forma adecuada porque impone una carga excesiva sobre la congregación esto en cuanto al cantor litúrgico ya vimos que el personal de una sinagoga debe haber un rabino un cantor litúrgico y ahora vamos a hablar sobre otro personaje importante de una sinagoga que es el conserje el conserje o el shamash como se llama en hebreo es un funcionario religioso que desempeña diversas funciones en una sinagoga generalmente tiene en su cargo la preparación de los servicios diarios el cuidado y mantenimiento de los elementos rituales de la sinagoga los libros de rezos las biblias los rollos de la ley etc a menudo actúa también como lector de la Torah que es un vahal core o como sustituto del cantor litúrgico también trabaja con el rabino y le asiste de muchas maneras aunque no existen exigencias religiosas formales para la persona que actúa en estas funciones ni tampoco se exige una instrucción más allá de la que un judío bien educado deba tener el shamash debe ser una persona piadosa y reflejar un buen nivel de educación judía cuanto mejor sea su base de estudios judaicos y más competentes sean sus diversas funciones funciones religiosas obviamente más útil será el servicio de una sinagoga y sus varias tareas y responsabilidades que se le asigne el conserje también debe haber un gabay el término gabay y parnás se le aplicaron tradicionalmente al dirigente laico de una comunidad religiosa judía en nuestros días el presidente y los otros funcionarios laicos de una congregación desempeñan estas funciones asistidos por la comisión directiva que recae sobre la principal responsabilidad por el mandamiento financiero de la sinagoga por el establecimiento de su política administrativa y por la conducción de los asuntos generales de la congregación hablamos ahora del papel del cohen en el antiguo israel la jefatura religiosa y dirección del culto en el tabernáculo y en el templo fueron confiados a arón y a sus descendientes de la tribu leví pasaron a ser de los cohenitas los sacerdotes de israel el resto de la tribu de leví no se vio destinado a las funciones secundarias de la labor sacra fue una disposición privilegiada acordada como recompensa por la firmeza y fidelidad a dios en estas tribus cuando el resto de los judíos de israel se descarriaron en el incidente en el becerro de oro aunque los sacerdotes y los levitas no tuvieron participación en la división de la tierra de israel entre las distintas tribus y de esta manera les fue negada una fuente de subsistencia su mandamiento les fue asegurado por el precepto bíblico que ordena la separación de diezmos que se llama unaterumot y macerot del producto de la tierra para el sustento de los cohenitas y los levitas el papel y función de los cohenitas fue variado en el transcurso de la historia judía sus funciones básicas eran de cumplir en el templo los diversos ritos relacionados con las ofrendas diarias y de las festividades así como las asambleas rituales tales como la de yom kippur también se les había recomendado ciertas responsabilidades casi médicas ya que recibían instrucción para reconocer varias enfermedades y afecciones de la piel ordenar o no una cuarentena era una decisión que el cohen debía adoptar también actuaban como guías espirituales jueces y maestros y como intérpretes de la Torah para el pueblo aunque esta función les estaba confiadas en exclusividad o sea no les estaba confiadas en exclusividad ni limitadas para ellos pero cuando se desvaneció la calidad espiritual del sacerdocio los cohenitas como clase se limitaron a las funciones ordenadas por la Biblia mientras que les surgieron en Israel profetas sabios y rabinos para cumplir con los otros preceptos y responsabilidades espirituales pero el culto mismo del templo la Torah ordenó que ningún extraño se acercara y por extraño que se entendiera a cualquiera que no fuera un cohen o sea no era que cualquier extraño fuera a Israel sino cualquier extraño que no fuese un cohen la posición privilegiada del cohen en la jerarquía religiosa implicaba también la disciplina y responsabilidades especiales no todo lo que estaba permitido al resto de Israel les estaba permitido al cohen específicamente tenía prohibido contaminarse por el contacto con un muerto o tomar como esposa a una mujer divorciada con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 de la era común cayeron en desuso las responsabilidades primarias del cohen la jefatura religiosa general se basó en la erudición y el mérito personal más que en el privilegio del nacimiento el cohen tuvo que competir en un pie de igualdad con todos los demás judíos que deseaba acceder a la jefatura religiosa a pesar de todo esto inclusive después de la destrucción del templo perduraron ciertos ritos que sólo el cohen podía ejecutar ningún extraño ni siquiera el más grande erudito o santo judío se atrevió a reemplazarle violando así la ley de la torá de este modo la redención del primogénito de las bendiciones sacerdotales que se conocen como Duján perduran hasta nuestros días como la prerrogativa del cohen en el marco de la estructura ritual se continúa concebiendo al cohen honores y formas de respeto adicionales según ese mismo principio la vigencia hasta la actualidad asegurándose de esta manera la comunidad del papel especial le fue conferido principalmente a Aarón y a sus descendientes entonces mantener la línea de descendencia y la integridad ritual del sacerdocio no solamente sirve el propósito de conservar a las personas calificadas para el cumplimiento de los servicios rituales mencionados antes sino que también mantienen la viva institución del cohen para cualquier ampliación de sus deberes que pudieran algún día sobrevivir como resultado de un milagro definitivo la llegada de Mashiach y la redención total de Israel sería algo así más como reemplazar más que sustituir reemplazar descubrir a alguien hacer un trabajo más no sustituirlo de su trabajo para que otro lo reemplace literalmente que lo saque o sea dejarlo a un lado es más reemplazarlo en forma temporal más que sustituirlo ahora según lo que hemos hablado vamos a hablar un poco sobre la ceremonia de la bendición sacerdotal dice la Torah en número 6 en número 6 22 27 y habló el Señor a Moshe diciendo habla a Arón y a sus hijos y diles así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles Dios te bendiga y te guarde haga resplandecer Dios su faz sobre ti y te otorgue su gracia vuelva Dios su rostro hacia ti y te dé paz así invocarás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré lo repito lo encuentran en número 6 22 27 número 6 22 27 es un mandamiento de la Torah que los cubanitas bendigan al pueblo según está escrito así bendecirás a los hijos de Israel número 6 23 el rito de la bendición de los sacerdotes se conoció popularmente como Duján por el término utilizado para la plataforma en hebreo Duján sobre la cual se ubican los cubanitas cuando pronunciaban las bendiciones en la época del templo en Jerusalén en hebreo escrito se denomina Nesiat Kapaim elevación de las palmas de las manos un cohen que bendice es por sí mismo bendito y aquel que no bendice no es bendito porque está escrito bendeciré a los que te bendigan Génesis 12 3 se enfatiza el yo para que los cubanitas no digan nosotros bendeciremos a Israel porque está escrito porque el Señor tu Dios te bendecirá como él te prometió Deuteronomio 16 6 y vendrán los sacerdotes hijos de Levi porque a ellos los escogió el Señor tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre del Señor Deuteronomio 21 5 el sacerdote no era mediador y ningún sacerdote podía decir yo bendigo a los hijos de Israel solo Dios es la fuente de las bendiciones y solo él puede hacer efectivas las bendiciones formuladas por los sacerdotes estos eran solamente el conducto a través de la cual se transmitía la bendición a los israelitas es un comentario de Gertz sobre el Pentateuco en número 26 en número 6 27 ahora todo Kohen que no estaba calificado que no asciende la Bimá para pronunciar la bendición sacerdotal transgrede el mandamiento positivo de la Torah Rabí Yoshua Ben Levi opinaba que un Kohen calificado que no asciende la Bimá para la bendición transgrede tres mandamientos positivos uno así bendeciréis dos diciéndoles y tres así invocarán mi nombre según Sota 38 B solo se viola el mandamiento si el Kohen está presente cuando se le invoca al Duján y no acude esa es la razón por la cual los kohenitas descalificados y por razones personales son renuentes a cumplir con estos deberes acostumbran abandonar la sinagoga antes de que el oficiante llegue a la parte del servicio en que deberían ascender a la Bimá cumplir con el rito de bendición sacerdotal es una mitzvah para el Kohen tanto como para los demás judíos de lo que es la observancia de cualquiera de las otras mitzvot positivas tales como comer matzah en Pesach sentarse en una sukkah un sukkot colocarse los tefilín cada día y aunque el Kohen evita infringir el precepto desde un punto de vista técnico abandonando la sinagoga es culpable en espíritu si lo evita en forma deliberada ahora un Kohen es descalificado para ascender al Duham por una de las siguientes razones si violó las leyes sacerdotales por haber contraído un enlace prohibido para él o así por lo alto en forma regular las restricciones que prohíben la contaminación con los muertos 2 si es un halal descendiente de un enlace prohibido al padre por ser Kohen 3 si alguna vez cometió un crimen e incluso si desde entonces cumplió su pena y se arrepintió 4 si es físicamente impedido deformado o padece un defecto físico esto lo podemos ver en Levítico 21 16 24 que pueda distraer a la congregación 5 si es un Onen que es un doliente antes de que se haya realizado el entierro o un doliente por su padre o su madre durante un periodo de 12 meses de luto o un doliente por otros familiares que duran los Shloshim un periodo de duelo de 30 días si no hay otros Kohenitas en la sinagoga la persona de duelo puede subir al Duham solamente no puede hacerlo durante una semana de Shiva en Israel solo predomina esta última restricción ahora también si está ebrio o ha debido o ha bebido alguna bebida embriagante antes de subir al Duham también si desperdicia la congregación o es despreciado por ella ahora la transgresión de los preceptos religiosos fuera de los de los enumerados anteriormente no descalifica a un Kohen para cumplir su reto de la bendición sacerdotal del mismo modo como una persona que viola el Shabbat no está descalificada para ponerse tefilín sentarse en la suca o comer matzah en Pesach tampoco un Kohen está descalificado según la halajá para cumplir una mitzvah sacerdotal que es un Kohen que no observa el Shabbat o las leyes dietéticas de Khashrut u otros preceptos religiosos puede considerarse a sí mismo un indigno para subir al Duham o sentir que haría un desaire a la congregación si ascendiera al Duham delante de ella por lo tanto abandonaría la sinagoga por decisión propia y se abstendría de subir al Duham no obstante el privilegio no puede serle negado si él insistiera en cumplir su obligación de formular las bendiciones como Kohen ahora esto es importante en una congregación extremadamente devota donde una persona que no es piadosa u observante es considerada con desprecio y no se le acuerdan otros honores puede suceder que se le impida ascender a un Kohen que no observe las leyes del Shabbat las leyes de Khashrut y otros deberes religiosos basándose para ello en la descalificación mencionada antes sin embargo donde predomina la accidente religiosa en la congregación y no solamente se toleran miembros no obstante sino que incluso desempeñan papeles directivos en otros asuntos de la congregación y son honrados convocándolos a la Torah es un acto de piedad mal entendida disuadir a un Kohen no demasiado observante el cumplimiento del rito de la bendición sacerdotal en esas circunstancias es de hecho meritorio alentarlo a que lo haga para acreditarle una misba adicional e impedir que el rito central del servicio tradicional se le olvide ejecutando en forma adecuada y no solamente significativo sino que también inspira el respeto y eso es hermoso para esas personas es decir no tenemos ningún Kohen digno desde el punto de vista religioso entre los creyentes para justificar la eliminación del todo del rito del Duján de los servicios de algunas congregaciones contemporáneas y no es válido según la Jalajá supongamos que un Kohen observante del Shabbat sea una congregación no se le permitirá ascender a la bendición sacerdotal supongamos que un Kohen piadoso visita la congregación no se le permitirá cumplir ese deber bíblico para no anular la mitzvah de Duján la Jalajá decidió que si el oficiante es por sí mismo un Kohen y no hay otros kohenitas presentes puede proceder al Duján aunque no se le exija hacerlo en otras circunstancias un Kohen que no puede o no quiere ascender al Duján debe abandonar la sinagoga antes de la pregaria Retzé y permanecer afuera hasta después de terminar la bendición sacerdotal en la diáspora los Kohenitas cumplen el rito de la bendición sacerdotal durante la repetición de la mirada del Musab en Rosh Hashanah y Yom Kippur en los días sagrados de cada una de las tres festividades principales la razón dada para la limitación a estos días se basa en la interpretación de las escrituras que solamente la persona que es de buen corazón alegre y satisfecha puede bendecir y lo dicen los libros de Proverbios 22.9 en Yom Tov cuando reina la simijá de la festividad e inclusive en Yom Kippur cuando la simijá del perdón es suprema estos criterios de alegría fueron cumplidos aún en las comunidades judías sometidas a la opresión en la diáspora en Israel el rito de la bendición sacerdotal se cumple también en cada Shabbat durante el Shajarit y la Amidad de Musab en Jerusalén se cumple todos los días del año durante el Shajarit y cuando corresponde durante la Amidad de Musab en algunas comunidades también en la oración de Minjá y en días de ayuno en algunas comunidades de la diáspora se acostumbra no pronunciar la bendición sacerdotal en los días de Yom Tov que coincide con Shabbat no existe ningún fundamento para la práctica y es correcto pronunciar las bendiciones sacerdotales en Yom Tov inclusive si coincide con el Shabbat antes de la bendición sacerdotal está prohibido que el Kohen beba vino u otras bebidas embriagantes antes de ascender al Duján el Kohen debe lavar sus manos hasta las muñecas como se practicaba en el templo al prepararse para la boda que es el servicio divino porque está escrito alzad vuestras manos al santuario y bendecid al Señor Salmos 134 2 no se recita ninguna bendición durante este lavado corresponde que un levita vierta agua sobre las manos de los Kohenitas que lo dice en número 18 2 si no está presente ningún levita cualquier hijo primogénito puede verter agua si no se encuentran presentes ningún levita ningún primogénito el Kohen debe hacerlo por sí mismo de la misma manera que se le prohíba al Kohen entrar al templo calzado con zapatos verajo 9 5 los sabios decretaron después de la destrucción del templo que el Kohen no puede ascender a la Bima para la bendición sacerdotal usando sus zapatos según Sota 40a estos deben sacarse aflojarse antes de lavarse las manos de manera que no haya necesidad de tocarlos después del lavado el Kohen debe alcanzar medias debe calzar medias o pantuflas hechas de tela goma o paja en vez de ir completamente descalzo o sea es quitarse los zapatos pero no ir descalzo debe haber alguna algo sustituto como las medias o debe calzar algunas pantuflas hechas de tela goma o paja pero no ir completamente descalzo los Kohen los Kohen ascienden a la Bima cuando el oficiante comienza la bendición de Retsé cuando comienzan a ascender lo hacen mirando hacia el Arca Sagrada que es el Aron Kodesh cuando el oficiante o alguien designado para este objetivo pronuncia la palabra de exhortación Kuanim los Kuanitas comienzan a recitar al unísono la siguiente bendición Barujata Dona Eloheno Meleja Olana Serki De Shano Vidushato Shel Aron bendito eres tu señor nuestro dios rey del universo quien nos ha santificado con la santidad de Aron lo repito dice Barujata Dona Eloheno Meleja Olan Asherki De Shano Vidushato Shel Aron bendito eres tu señor nuestro dios de rey del universo que nos ha santificado con la santidad de Aron en ese momento con el talit cubriendo sus cabezas para evitar toda distracción sus manos elevadas a la altura de los hombros de los dedos extendiendo de una manera apropiada se vuelven hacia la congregación y concluyen la bendición con las siguientes palabras y nos ordenaste bendecir a tu pueblo Israel con amor y nos ordenaste bendecir a tu pueblo Israel con amor debido a que la bendición exige que Israel sea bendecido con amor si un cohen desprecia o odia a alguna persona de la congregación o la congregación le desprecia a él no le estima o le odia no debe ascender para la bendición sacerdotal sino que debe abandonar con anterioridad la sinagoga ahora el lector dicta entonces cada una de las palabras de la bendición a los cohenitas y estos a su vez recitan la bendición palabra por palabra ¿cuál es? bendígale el Señor y te guarde ilumine el Señor su faz ante ti y te agracie alce el Señor su rostro hacia ti y te conceda Shalom mientras los cohenitas pronuncian las palabras de la bendición los creyentes no dicen nada sino que escuchan con atención las palabras al final de cada una de las sentencias de la bendición después de las palabras la congregación responde amén la melodía usada por los cohenitas para el recitado de la bendición debe ser uniforme y está reservada específicamente para este rito ahora las palabras de la bendición deben decirse lo suficientemente fuerte como para que la congregación las escuche sin embargo no se debe gritar o elevar la voz propia sobre encima de las otras personas un nivel de voz agradable y moderado debe ser mantenido por todos los cohenitas ahora mientras los cohenitas recitan la bendición la congregación está frente a los cohenitas sin embargo sus ojos deben estar dirigidos hacia el piso como signo de respeto y de humildad según algunas fuentes la razón para no mirar al cohen es evitar distraerse cuando debe concentrarse en las palabras de la bendición la costumbre existente en algunos lugares de dar la espalda a los cohenitas para evitar mirarlos aunque bien intencionada es de hecho una ofensa que anula el mérito de la bendición la bendición sacerdotal debe hacerse cara a cara el talmud establece que la persona ubicada detrás de los cohenitas no están incluidas en la bendición porque esto indica que la bendición no era tan importante para ellos como para hacerles abandonar sus lugares y ubicarse delante de los cohenitas para ser bendecidos cara a cara como se requiere así debe ser un cohen que asciende al duján para cumplir su obligación debe haber consultado los códigos para los detalles adicionales de la ceremonia y debe conocer si no hay ningún cohen en la congregación el oficiante lo sustituye con la plegaria de petición que comienza con las palabras Dios nuestro y Dios de nuestros padres esto incluye la bendición sacerdotal completa en la forma de cita del texto bíblico en la distribución de los honores religiosos se otorga prioridad al cohen de esta manera se le brinda la primera lidad cuando se lee la Torah a menos de que acepte renunciar como privilegio nadie puede ser llamado primero del mismo modo que el cohen quien tiene la prioridad para conducir la bendición de agradecimiento después de las de las comidas así como es para la lectura de la primera lidad también tiene el privilegio para la bendición de las comidas que lo conocemos como el Birkat Hamazón si todos los reunidos de la misma son de la misma posición pues ya depende de elegir quien lo hace y bueno esto es todo por hoy es importante tener en cuenta sobre las responsabilidades que debe tener en la sinagoga de cómo comportarse o sea que no solo en la sinagoga sino en todos los lugares de reunión de cómo se comporta quiénes la quiénes la conforman qué debe tener una sinagoga un sitio de estudio de qué de cómo hacer los los servicios en la sinagoga de qué debe haber de quiénes también deben haber del papel de los cohen todo esto es importante y pues también son temas siempre lo digo son temas muy extensos se toca muy por encima pero es bueno ir conociendo de a poco todos estos temas y con el tiempo vamos profundizando más y más a medida que adquirimos más conocimiento pues vamos llenando esos vacíos que nos quedan en todos estos estudios que tocamos muy básicamente a medida que vamos avanzando en los estudios muchas cosas nos van siendo muy claras así que no se preocupen tanto porque no entendí o entendí de los pequeños vacíos que nos vayan quedando con el tiempo nos van a ir aclarando muchas dudas entonces no hay problema por eso y para los que quieran tener este estudio físicamente lo recuerdo que lo pueden encontrar en un libro del rabino Hayi Halevido Nim que se llama El Ser Judío que es una guía para la observancia del judaísmo en la vida contemporánea son selecciones y recopilaciones del Shulhan Arug y de la literatura de responsa y es un libro que es publicado por la Organización Cionista Mundial del Departamento de Educación y Cultura y Religiosa para la Diáspora espero este estudio les haya sido de bendición y les habló también de la yeshiva y Salom Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros lo puedes hacer a través de YouTube en nuestro canal alterno Café Hibrid Ulpan cortesía de la plataforma virtual de la yeshiva Tefilah Demeter Español Si tienes alguna duda o comentario nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos Si quieres apoyarnos con tu donación lo puedes hacer a través de Paypal www.paypal.me slash yeshiva help